¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Control Total, Cine y Televisión. Somos Uriel Hinares y Octavio Alfaro. ¡Comenzamos! La película fue dirigida por David McKenzie y cuenta con las actuaciones de Jeff Bridges, Chris Pine y Ben Foster. La trama va en que un par de hermanos, miembros de una familia disfuncional, se ven forzados a robar varios bancos en busca del dinero que les hace falta para recuperar el rancho que les dejó su difunta madre. Además, esta película cuenta con cuatro nominaciones al premio Oscar, que son Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Edición. Sin duda debemos empezar por Jeff Bridges, quien está nominado como Mejor Actor de Reparto. Y en más de una ocasión, el trabajo con el guión y cómo se expresa su personaje, que es un clásico tejano, sin duda alguna te hace referencia al modo de pensar de aquella región de Estados Unidos. Pero Jeff Bridges todo el tipo nos da unas cátedras de actuaciones, de gesticulaciones y movimiento corporal. Vaya, hasta la respiración y el tono que utiliza en toda la película es realmente impresionante. Sí, yo creo que fue parte fundamental de su actuación para que esta película fuera considerada en la categoría Mejor Cinta. Creo que también un acierto fue la continuidad que le dieron al personaje y el carácter que refiere en toda la película. Como tú ya lo expresaste, es un clásico tejano, un policía que está en busca de un objetivo y se aferra a ello hasta que logra conseguirlo. Y ustedes saben que siempre dispuesto de armas de fuego, ¿no? También acompañando a Jeff Bridges se encuentran Ben Foster y Chris Pine, quienes no recibieron ninguna nominación al Oscar, pero definitivamente son un punto que está bien cuidado. Son actuaciones bien trabajadas, bien enfocadas y realmente nunca se salen de los límites a la exageración. Sí, que se queden cortos, ¿no? Son normalmente unos actores que no son catalogados de lo mejor que tiene Hollywood, pero en esta cinta nos demuestran que tienen las bases para hacer grandes actuaciones que estén bien fundamentadas y sólidas. Sí, creo que ahí lo rescatable fue la personificación, ¿no? Cómo fueron adaptados estos personajes hacia ellos, porque finalmente son complementarios, ¿no? No es que los dos sean iguales, sino que uno hace una cosa y el otro hace lo contrario, pero al final se ayuda el uno al otro, ¿no? También algo que me gustaría rescatar es que Ben Foster le gusta hacer películas de acción y estar detrás de un arma y demás, y creo yo que no solamente es estar en las películas de acción, sino con esta película también demuestra que tiene ese plus actoral, y Chris Pine deja de ser, digamos, ese solo rostro atractivo en Hollywood, ¿no? Sí, como que se ensució aquí en esta película. Exactamente, creo que esa caracterización de estar sucios e inmersos en la historia los hacen sacar realmente su potencial actoral y no solamente el maquillaje. Y que se vea natural. Se vea natural, creo yo que esta cinta todo el tiempo te está poniendo enfrente con los actores principales, al menos con esos tres personajes principales, y todo el tiempo te estás encarando y te estás empapando de su historia. Y rodeado de un buen diseño de producción en el que todo el tiempo se nota en dónde estamos, ¿no? En un lugar desértico, donde hay mucha hostilidad en el ambiente, y también donde las personas a cualquier provocación van a reaccionar de una forma muy violenta. Mira, inclusive hasta el calor de Texas puedes sentirlo, ¿sabes? A lo que me refiero es que realmente el sol y la naturaleza... El sudor que provoca todo eso. Sí, toda la atmósfera realmente de las zonas áridas de Houston están perfectamente bien tomadas en la fotografía de esta película. Inclusive el sonido es algo muy, muy importante de esta película porque es realmente fantástico. Inclusive hasta el pasar de un insecto es captado de manera natural. Y vaya, la hostilidad en escenas complicadas es muy real, inclusive los discursos de los personajes. Ahora, ¿cuál es el problema de esta película estar nominada a Mejor Cinta en los Oscars? Creo que, bueno, yo creo que es el problema que tienen todas, ¿no? Que están frente a un monstruo cinematográfico como lo es La La Land que está arrasando en todas las premiaciones. Creo que ese es el punto que tiene ahora, ¿no? Que está entre un gigante y creo que La La Land logra opacar las demás películas, ¿no? Con las que está compitiendo. Sí, inclusive siendo más minucioso en específico con esta película, creo yo que le falta historia, le falta ese punch final. Inclusive le falta, digamos, ese plus actoral con el resto del casting, ¿no? Definitivamente yo considero que Jeff Bridges está bien nominado. Inclusive considero que debería llevarse este Oscar. Sí, yo también considero lo mismo. Pero para ser una película monstruosa necesitas de tener monstruos por doquier en todos los departamentos dentro de la película. Y a pesar que sí, mencionamos que Ben Foster y Chris Pine son buenos actores. Creo que, o sea, no falta por ese último engranaje en decir, vaya, son grandes actuaciones y la historia es buena. Porque creo que sí hay ese hueco, ¿no? O esa distancia, mejor dicho, entre Jeff Bridges y los demás, ¿no? Creo que sí, en un momento de la película sí, este, ves la diferencia entre un actor que puede llegar a ser un papel de gran tamaño contra otros que lo hacen bien, pero que se quedan cortos delante de alguien como Jeff Bridges. Sí, inclusive la dirección de Mackenzie se queda, de repente, un tanto corta. Porque de repente hay varios momentos de la película donde de repente buscan extender de más el momento. De repente lo alargan mucho y se vuelve un poco lenta la película. No significa que esté mal llevada la película, pero sí de repente se te hace un tanto cansado y eso de repente le quita agilidad a la película, inclusive a los mismos actores presencia. Sí, yo creo que sobre todo al final hay un lapso en el que sí, o hay un poco de alargamiento. Pero en la mayor parte creo que es bien llevado toda esa cuestión. Pero sí, sí se va a quedar corta, yo siento, en la entrega de los Oscars. Y con esto hemos llegado al final de otro video más de Control Total Cine y Televisión. Les dejamos nuestra página de internet, nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.